Buenas noches, amigos de la evidencia musical, el perreo adivinatorio y las premoniciones electrolatinas, sí. Hoy Andro Rey nos va a presentar en exclusiva extrema la canción del verano 2014, cantada por él mismo en su magnificencia, amigos. No es increíble, no es increíble que Andro nos cante ya en febrero algo que no será un éxito hasta el verano. ¿Es posible que Andro esconda a un DeLorean bajo su siempre tan brillante melena? Es emocionante ver como las leyes del espacio-tiempo se abren de par en par ante él, como el Mar Rojo ante Moisés o como Paris Hilton ante cualquiera. Andro Rey. Muy buena introducción, te felicito. No, muchas gracias a ti. Buenas noches a todos, no voy a cantar ahora mi hit radiofónico y lo haré después de un par de llamadas, ¿sí? Porque yo me debo en primer lugar a mis oyentes, lo que voy a hacer luego es un hobby. Qué humilde, qué juego de humildad. De verdad, y no lo cobro, no lo cobro en A. Y lo que me es importante, debo dos letras del piso y tenemos que pagarlas, ¿sí? Vamos ya si te parece. No tiene secreto para usted, no tiene nada suyo. Ninguno. Es un ángel. Vamos ya con la primera llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Antes de que me digas nada, amigo, tú eres capricorrio, ¿sí? No. Estoy es por ti, hombre. Ya lo serás. Ya lo serás. ¿Cuál es tu nombre? Chema. ¿Chema? Sí. Chema. ¿Qué te preocupa, Chema? Veo algo de trabajo, ¿verdad? ¿Sí? No. Tengo un problema bastante gordo en los pies. ¿En los pies? Sí. Es que me crece mucho las uñas. ¿Te cuesta trabajo andar? Bastante. ¿Veis? Es un problema de trabajo. Un remedio. Sí. ¿Perdona? Que quiero un remedio para las uñas, que las tengo muy largas y quiero que no me crezcan tanto. Perfecto. ¿Qué le crece, dice? Este es un marrano. ¿Qué es lo que te crece, Chema? Las uñas, las uñas. Las uñas, las uñas. Claro. Este tiene las uñas como un águila, este raya al parque de su casa y eso le está creando serios problemas. Este es un problema de higiene. ¿Se acabaría cortándotela? ¿Sí? No. ¿Eh? Sí, ¿no? No, 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 no. Ah, ¿no? No sé. Por más que me las corto, sale. Quiero un remedio eficaz que me las corte ya, que no crezcan. Pero tú, amigo, ¿tú qué quieres? ¿Que te las arranque? Eso es muy doloroso, ¿eh? ¿Qué está planteando este hombre exactamente? Pues que no vaya haciendo surcos por la casa. Que no vaya haciendo surcos por la casa. No, sí, sí, lo hemos entendido. Lo hemos entendido. Yo por muchas cartas que tire, muchas velas que sople, yo por muchas bolas que mire. Sí. Se está enriendo al fondo, ¿sí? Es que no, no puede ser. Quiero hablar con esa persona que está ahí. Atención porque Andro varía el objeto de su evidencia. Vale, pues un momento y se pone. Espera un momentito, a ver, espera. Veo. Ve Mari. 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 Es Paqui. Veo que Mari es la auténtica protagonista de la llamada, ¿sí? Se llama Paqui, ¿eh? Pero bueno. Dime, dime, Andro. Eh, ¿eras Paqui o Mari? Soy Mari. Muy bien, tú eres Libra. Ah, mostrá. Tú eres Libra, ¿sí? ¿Ves cómo no te lo estás? Sí, soy Libra. Dos veces vas acertando ya. Y una Libra, y una Libra como tú, una Libra esterlina como tú, una Libra intuitiva, generosa, como son todas las Libras, que no tienen amigos, tienen hermanos. Una Libra que tiene también un caniche pequeño ahí detrás. También, 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 un caniche. ¿También tiene un caniche? Sí. Dile al caniche que se ponga. Tiene un caniche, sí. Pero bueno, a ver, tía, tiene una fe en ti, brutal, ¿eh? También reconozco que me he extralimitado. Le he dicho, dile al caniche que se ponga. Y eso... Bueno, es que el caniche no... No sé si va a poder hablar contigo. Pero, amiga, amiga, el caniche no habla. Amiga, ¿realmente es un perro de la raza caniche? Que sí, que sí. Libra. ¿No es increíble cómo solo quiere dirigirse a Andro? Porque ella reconoce la autoridad. Libra. Libra. Lo entiendo. Libra. Libra. Libra, sí, sí. Libra. Mira, Libra, voy a dejar la llamada aquí porque creo que está el tema solucionado. Tú estás como una chota y tu marido es un marrano. Un marrano. Eso tiene que arreglarlo la familia. Yo no. Yo no puedo. Suerte vais a tener, porque la suerte es que todavía estéis juntos. Bueno, desde luego que sí. Muy bien. Y el caniche cuando os separéis, para ti, hazme caso, que hace mucho compañero. Que te mira y parece que te entienda, ¿sí? Muy bien. Muchas gracias. Bendiciones, buenas noches y unas tijeras pequeñas. Gracias. Vamos a ver si... No, 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 no. Vamos a ver si buscamos también objetivos que mejoren en la vida de las personas. Claro, claro. A mí no me llames tú, es que tengo un callo, no voy al callista. Tú eres un dejado, ¿eh? Tú eres un dejado. Vamos a intentar aprovechar los poderes de Andro, ¿vale? Y no solo a su sentido común. No me quiero enfadar, ¿eh? Que a veces me enfado y me... Y buh. Enfadado es terrible. Es terrible. Buenas noches. Ha matado gente. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Nacho. ¿Sagitario? Sí, correcto. Correctísimo, sí, sí, sí. Para lo todo. Para lo todo. Para lo todo. ¿Os estáis riendo de mí? Yo soy sagitario, te lo puedo jurar, nací el 5 de diciembre del 78, año de la Constitución. Es que, ¿sabes qué pasa? He albergado una duda y por eso la he planteado, porque yo no había acertado nunca nada. Tanto, tanto. ¿Alguna vez tocaba, hombre? ¿Alguna vez? Es verdad, alguna vez tocaba. Tú eres elocuente, tú eres un sagitario de esos elocuentes, como todos los sagitarios. Amigo de esos amigos, ¿sí? Pues mira, te llamas porque tengo un problema, ¿vale? Tengo 35 años y me he mojado en 35 años. A ver si nos podrías ayudar, algo. ¿Tú a mí me has visto cara de teléfono de contacto? No, no, no. ¿Tú crees que yo voy a lograr ahora? Una marcha, una ayuda, a ver si... Tú, sagitario. Generando algo de energía positiva que me puedas mandar tú desde ahí. Sí, yo energía te puedo mandar la que quieras, pero si tú eres una persona sin gracia ninguna, tú vas a seguir así. Aunque sea... Hombre, gracia, pues yo qué quiero que te diga. La gracia puedo tener mucha gracia. Tú sabes, son 40 años en un originario. La gracia, una cosa, no se puede aguantar hoy para mí, señor. Atención porque Andro se muerde el labio y esto es señal de evidencia extrema. No es señal de mala leche que me está entrando. Bueno, algo le está ocurriendo, yo sé leerlo. También se le nota desde aquí, se le nota. Andro, son almas menos evolucionadas que la tuya. ¿Cuál es mi cabra? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres de verdad? No, que en alto es alto. En alto es alto. Bueno, alto lo estoy intentando porque ahora mismo estoy en el paro. Y tengo un grupo de teatro. Pero bueno, que lo de los... O sea, los 35 años de mojar, pues también es pena, hijo mío. ¿Ves cómo te... ¿Ves cómo te... ¡Cállate, cállate, cállate! ¿Ves cómo te he desenmascarado? Tú... tú sí que has mojado en 35 años. Sí, cuando me ducho. Di la verdad. ¿Cuándo me ducho? No, no, no. Tú eres un actor. Sí, soy un actor. Eso es. Te lo trato lo acabo de reconocer, pero no he mojado en 35 años. Tú tienes pareja. Y una pareja... Sí, mi mano derecha. No me lo creo. ¿Qué es verdad? ¿Tú tienes una pareja? No, mi mano derecha solamente. La puedo considerar mi pareja, de mis dueños. Pero nada más. Cállate, unanista, cállate. Tú tienes una pareja y no es una mujer que es un hombre. No, no, ni mujer ni hombre, vamos. Esa es la mano. Pero si tuvieras pareja... ¿Qué sería? Si tuvieras pareja, pues sería lo que los astros quisieran, vamos. Lo que los astros quisieran. Hombre, chato, pero los astros, pues luego que se metes en la cámara, es tú. No se mete la luna en la cámara, ¿me entiendes lo que te quiero decir? No, pero es cierto, cuando uno está por definir, pues nunca se sabe, ¿no? La primera vez nunca se sabe cómo va a pasar ni estas cosas. Entonces, ¿cómo sabe? Es como se la va a causa, no sé. ¿Hay algo raro en esta llamada? Es la persona que llama, creo, ¿eh? Vamos. Igualmente. Aparte de eso. Mira. No te voy a poder resolver ahora el problema. Pero me voy a quedar con eso reconcomiéndome dentro. Yo me voy a mi casa ahora de aquí, porque me voy a quedar toda la noche aquí. Y ya desde mi casa voy a hacer un ritual mío en mí mismo. Te voy a mandar una energía y tú lo vas a anotar esta noche. ¿Sí? Ah, ¿sí? Sí. Tú esta noche, ¿sí? Sí. Sí. Tú esta noche no mojas. Bueno, este ya fue el vacío. Igual hasta las horas que son, y si no, que hoy es martes para la noche de madrugada. Pero mañana tampoco. Tú no vas a mojar en cinco años. Pero al... He quedado 35, 5 más, 5 menos, dijo. Pues tú verás. Pues ya está. Yo tengo para arriba, tengo para abajo igual me da ya. Me he cansado de hablar contigo y ya te he sacado el dinero. Buenas noches y no te doy bendiciones porque no te las mereces. Adiós. Bueno, yo no aguanto más, Andro. Mis indignos oídos quieren que penetren en ellos las ondas de sonido de tu canción del verano. Bueno, por supuesto. Ha llegado el momento, ¿sí? Sí. No me hago responsable si hay desmayos entre todos vosotros. Así que vámonos con esa canción. Y así te voy.